Tras la difusión de un video en el que se observa a militares cometiendo una ejecución extrajudicial contra presuntos delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en conferencia de prensa que ya fue informado del hecho y que al parecer se trató de un ajusticiamiento, es el término que empleó. Señaló que ya se están llevando a cabo las investigaciones para conocer lo que ocurrió y que incluso están a punto de presentarse ante las autoridades a los presuntos responsables. Insistió en que su gobierno no es igual a los anteriores, que aquí no se permiten violaciones a los derechos humanos y abusos de autoridad como sí ocurría en el pasado cuando la orden dijo era matar en caliente a los presuntos delincuentes. Incluso la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de un comunicado, señaló que al estar involucrados civiles es la Fiscalía General de la República la instancia que está llevando a cabo la investigación. Sin embargo, desde el momento en que se reveló el video por parte del medio español El País, la Procuraduría de Justicia Militar de oficio levantó una investigación para conocer los hechos y castigar a los responsables, pues garantizó que no habrá impunidad y no se toleran los abusos de autoridad. Sin embargo, distintas organizaciones de derechos humanos han alzado la voz para criticar fuertemente lo ocurrido. Es el caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que señaló que el Ejército, a pesar de que se diga lo contrario, sigue siendo el mismo de antes, cometiendo ejecuciones extrajudiciales, sembrando pruebas y que las autoridades únicamente actúan cuando hay estas revelaciones periodísticas o cuando activistas sociales dan a conocer los hechos. Asimismo, la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos señaló que las ejecuciones extrajudiciales no son cosa del pasado, que ha quedado demostrado, que hay hechos recientes y que no es un caso aislado este de Nuevo Laredo, por lo que exhortó a una investigación a fondo.